Hemos llegado al millón, pero no de suscriptores, estamos en 700.000, hemos llegado a la pregunta del millón ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? para improvisar mis dibujos. Bienvenidos una vez más a este maravilloso canal. No sé por qué abro los brazos así cada vez que me presento, quedará para siempre en los videos. Yo soy Sirpino y estoy acá para enseñarte a dibujar el día de hoy. ¿Qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a resolver el día de hoy? Porque acá resolvemos problemas de dibujo, acá resolvemos todas esas dudas, todas tus inquietudes. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a improvisar, sí, improvisación. O sea, me siento, agarro un lápiz, agarro una hoja, el que tengan, como siempre les digo, o como casi siempre les digo en mis videos, y nos vamos a poner a inventar. Igualmente ustedes van a estar viendo lo que yo estoy dibujando. Claro, la idea es que ustedes lo hagan después sin referencia. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sin referencia. No les voy a poner acá ni acá una refe. Simplemente les voy a mostrar de qué se trata y les voy a contar un poco también de qué se trata esto de improvisar y cuánto te va a ayudar en tus dibujos. Antes de arrancar te voy a decir que ya sabes que tu comentario, tu like, tu suscripción, que lo compartas, a mí me ayuda una bocha, me ayuda muchísimo, 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 muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto se difunde. Otros más, así como vos, también aprenden. Ahora sí, todo listo, todo dicho. ¿Nos vamos a dónde? A dibujar. Primero lo primero, vamos con los materiales. Tengo acá este pedacito de algodón, ya bastante gastado, tiene sus usos. Tengo mi lápiz con mi porta lápiz, porque esta verdad que, miren, está bastante chiquitito. Este es un lápiz de carbón. Voy a usar un lápiz de carbón, carboncillo, carbonilla. Tengo un pincel, ustedes pueden usar el que quieran, un pincel para ser esfumados, al igual que este esfumin, esfumino. Tengo goma, lija, miren esta gomita, es una goma convencional, del otro lado tiene para borrar tinta. Una lija para rayar el lápiz, la clásica goma moldeable, voy a agarrar casi todo lo que tengo. Y este cosito que es para maquillarse, pero sirve un montón para ser esfumados y bien suaves. Ahora les voy a mostrar. Igualmente, ya les digo, no es necesario que tengan todas estas cosas, lo pueden hacer igual. Vamos a comenzar. Yo voy a empezar a rayar. La idea es agarrar el lápiz y empezar a hacer líneas. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Obviamente que estoy haciendo líneas, estoy haciendo garabatos, círculos. Se me está mezclando todo en este momento. No tengo referencia, entonces yo trato de recordar en esta parte cómo son los paisajes. He visto montones, montones de paisajes, tantas veces que dibujé, tantas referencias. Algo me tuvo que quedar. Hagamos el esfuerzo. Recordemos. ¿Qué puede ser eso? ¿Eso pueden ser montañas? ¿Podrían ser árboles? ¿Podrían ser pinos? ¿Qué podría ser? Vamos dibujando y también vamos pensando, vamos viendo qué podemos sacar de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si son árboles, podríamos hacer después una línea del horizonte, porque el típico paisaje que tiene debajo de todos esos árboles, ¿no? Tiene una llanura generalmente, o hay agua, o también puede haber pasto. En este caso, yo le hice otra porción acá de tierra y le voy a agregar más vegetación, ¿sí? Contemos como vegetación pasto, contemos como vegetación flores. Bueno, ya saben, plantas. Y debajo, ¿qué hice? Le agregué un poco de sombra. ¿Por qué? Porque es lo lógico, ¿no? O sea, si hay agua por debajo, perdón, y por encima hay algo, va a haber un reflejo. El reflejo lo hice con unas líneas por debajo que encajen justo en la proporción de eso que dibujé, pero nada más, o sea, el resto se intuye, se entiende. Fíjense que por encima yo le agregué, de todos esos arbolitos, pinitos, que todavía no me decido, le agregué unas líneas que hacen de rama de los árboles. Y acá lo que yo quiero, en esta parte, es oscurecer un poco el agua, que se note, no dejarlo blanco, sino estaría reflejando todo, todo, toda una luz increíble. Entonces juego, la idea acá es jugar, animarse a agarrar el lápiz, animarse a hacer rayas y empezar a ver qué sale de eso, ¿no? Ustedes tienen esta parte del agua. ¿Y después qué sigue? Le puedo agregar pasto, recuerdo, trato de recordar, a ver, ¿cómo era un paisaje? ¿Cómo sería este paisaje si yo estoy parado enfrente de esto que estoy haciendo, no? Me lo imagino así, al cielo, por ejemplo. ¿Lo voy a hacer celeste? No, ¿por qué? Porque tengo un lápiz gris, ¿no? Es un negro, en realidad, pero si no lo apretamos se hace gris. Así que hice un cielo, pero el cielo lo quiero más suave. ¿Por qué? Porque es mucho más homogéneo, ¿no? El cielo si está así al descubierto. Tampoco es que quedó súper, súper mega soft. Acá es rayar. Ya vamos a hacer, con la esponjita y demás, vamos a hacer unos esfumados. ¿Con el algodón qué estoy haciendo? Estoy tratando de crear toda una capa gris y que se vean esas líneas, esas primeras líneas, como si fuesen el movimiento del agua. Y después, recuerdo, le puedo hacer algunos pastos, pero para no hacerlo negro, para no hacer algunos pastos yuyos secos ahí y negros, los hago con blanco. ¿Y cómo hago con blanco? Con una goma de borrar. Entonces, con la goma de borrar, ahí podemos mezclar ya otra técnica. Dibujamos con luz y dibujamos con sombra. La luz sería la goma y la sombra sería nuestro lápiz. Miren cómo con el pincelito se puede fumar un poco. ¿Por qué uso este pincel? Porque al utilizar el lápiz de carbón, lo que hace es esparcir un montonazo por todos lados. Esto es muy volátil, deja un polvillo que se puede fumar bastante bien, incluso con los dedos. Ya vamos a hacer con los dedos. ¿Les gustaría hacer dibujos con las manos, ensuciarse las manos y los dedos y hacer esos dibujos? Si me lo dejan en los comentarios y ya son varios los que lo dicen, ahí arrancamos. Miren, ahora digo, quiero desenfocar un poco el fondo. ¿Cómo se desenfoca un fondo? Con un efumín. Le pueden pasar un pedacito de papel también, un pedacito de algodón. El efumín acá en este caso es un poco más preciso, pero si enroscan un poquito de papel en algún palito, ahí ya tienen un efumín. Si no, no es otra cosa que eso. Pero volviendo al paisaje, si yo tengo árboles abajo, puede haber sombra. Entonces, ¿cómo hago la sombra? Puede ser con el efumín, puede ser con el lápiz, pero lo hacemos en dirección horizontal. Entonces, de esta manera nosotros ya al tener una base, aunque sea unos arbolitos, nos podemos seguir imaginando qué puede haber por encima y qué puede haber por debajo, por encima de estos árboles. ¿Qué más le puedo agregar? ¿Unas nubes? Bueno, las nubes pueden ser con una goma. Otra vez estamos dibujando con luz. Pero acá lo que podemos hacer es soltarnos, soltarnos completamente, porque es nuestro dibujo. Esto no existe, lo estamos haciendo nosotros, lo estamos inventando. Las nubes pueden estar donde quieran. Los árboles pueden estar donde quieran y pueden ser del alto que a ustedes les guste. Por eso, trabajar sin referencia, tratando de recordar todo lo que vimos, usando ese banco de imágenes que tenemos en nuestra memoria, nos ayuda a dibujar de esta forma, a estar libres, a no tener que estar pendientes de algo, algo que nos esté ahí como poniendo en desafíos. El desafío acá es nuestra memoria y lo que podemos imaginar. Forcemos un poco nuestra imaginación también, aparte de usar referencias. Está buenísimo usar referencias, de hecho, la sucede desde que aprendí a dibujar. Y la sigo usando, claro. Pero tomarse un tiempo también para dibujar desde lo que nos salga a nosotros, de lo que haya en nuestra mente, en nuestra imaginación, nos va a servir muchísimo. Practiquen estos ejercicios. Miren acá, estoy sacando luz ahora a estos arbolitos con la goma moldeable. ¿Cómo se limpiaba la goma moldeable? Amasándola de nuevo, hasta que, bueno, si en una hoja blanca la goma moldeable ensucia mucho, ya la tendríamos que reemplazar. Ahí dice algunos reflejos con la goma común. Y listo, ya está firmado. Lo tenemos. Podemos pasar al siguiente ejercicio. Ya estamos listos ahora para arrancar con el segundo. Acá voy a usar la lija. ¿Por qué la lija? Porque quiero raspar mi lápiz, aprovechar que es de carbón. Miren. Y ya tenemos polvo. Con ese polvo y esta gomita, si no tienen esta gomita, usen un algodón. ¿Qué es ese pedacito que tenía ahí de cosas raras con ahí? O sea que con esta esponjita, que es la de maquillaje, pueden hacer esto suavizado. Si no la tienen, no importa. Usen un pedazo, incluso de trapo. Un pedazo de trapo, alguna tela suave de algodón, también pueden crear el mismo efecto. No hay ningún problema. Yo lo que quiero hacer acá, tenía en mente como un paisaje en donde no haya agua. No tengamos que hacer reflejos ni nada. Entonces dije, voy a hacer una especie ahí de montaña, un contorno, pero todavía no lo tengo decidido. Tal vez aproveche esas líneas que quedaron en este espacio gris, como para hacer algunas sombras y ubicar algunos árboles. Tengo en mente todo eso. Entonces, lo que hago primero es un fondo. Y después en ese fondo digo, a ver, quiero definir un poco lo que son las montañas que están ahí atrás con lo que va a haber por debajo. Entonces digo, y si le paso acá el lápiz, si le paso un poco el lápiz arriba de mi montaña, es mi dibujo. Yo puedo hacer lo que quiera con mi dibujo. ¿Por qué? Porque no estoy basándome en una referencia. Aunque también, si me baso en una referencia, podría cambiarla a mi gusto. Y también eso es válido. Eso también lo vamos a ver después en otro video. Cómo usar una referencia y cambiarla a nuestro antojo y modificar y hacer otra cosa. Acá, con este espacio gris, puedo jugar con la goma de borrar. Puedo jugar con la luz. Dibujar con la luz. Entonces, en donde hay luz puede ser que ahí no esté una nube por encima, por ejemplo. Y en las partes sombreadas, sí. Otra cosa, miren el pincel que estoy utilizando. Este pincel que yo uso, ese grueso, es para esparcir un poco el polvo. Ahora sí, vamos con los arbustos. Acá es más o menos lo mismo que al principio, solo que está ubicado en otra parte. Imaginemos que están las montañas, como un valle, ¿no? Están las montañas. Después tenemos ya por debajo, bueno, en este caso no tenemos agua, pero tenemos estos arbolitos, que no están definidos. Son una mancha negra, pero ya van a ver cómo de a poco lo podemos ir insinuando. Debajo de esos árboles, ¿qué puede haber? Hay una parte con luz, algún pasto o algo de vegetación. También podría ser. Miren, voy a agregar otro arbolito, pero este lo voy a hacer un poco más claro. ¿Se acuerdan de esto? Miren, hay que recordar a veces técnicas para poder trabajar de la imaginación, ¿no? Si tenemos algo muy al fondo, lo podríamos hacer oscuro y lo que esté más cerca, en este caso, donde hay más luz, lo podemos hacer más claro. Fíjense que yo estoy dibujando esos arbolitos en la zona donde borré hace un rato. Y donde borré hace un rato es donde hay luz. Así que los hice más claros que los que están allá al fondo. Ahora lo que quiero hacer es agregar más árboles sobre esta línea. Y para eso empiezo haciendo los troncos. Esos son los tronquitos. Los voy a hacer un poco más altos. Los tronquitos son apenas unas líneas donde yo le voy a agregar esta copa de los árboles, que también van a estar claritas. ¿Ven que de a poco puedo agregarle cosas y ir creando mi paisaje? Esa es la idea de esto. Si es que les está costando, están empezando a hacer esto y les cuesta, pueden agarrar una imagen de referencia, chusmear un poquitito y decir, ah, mirá, esto se lo podría agregar a mi paisaje. Y ahí se lo agregan. Eso sería como una dificultad media. Como para que no se les haga tan pesado el trabajo este. Ahora quiero hacerle alguna sombra debajo de toda esa copa de los árboles. Porque si estoy en un paisaje, arriba tengo luz, tengo los árboles, obviamente por debajo algo de sombra van a proyectar. Le agregué ahí unas líneas oscuras como que marquen algo. En realidad no sé bien qué es. Yo le agregué y le voy a agregar otro árbol. Y me voy a basar en esto. El árbol que está acá lo voy a tener que hacer un poco más grande porque está más cerca mío. Si yo me imagino que estoy en este paisaje, que estoy imaginando, trato de verlo como en la realidad. Si yo estoy viendo eso, primero que tiene una sombra y la otra que el árbol ese va a estar más cerca. Lo voy a ver más grande que todos los que estén por detrás. Ahora con el efumin estoy definiendo un poco más ese fondo, las montañas. Creo que también le quiero dar un poco más de textura a esas montañas porque no están la verdad que muy muy definidas. Y eso lo voy a hacer con el efumin. ¿Por qué? Porque quiero que detrás haya como un desenfoque. Que los árboles sean más los protagonistas, los que estén enfocados en esta foto. Y las montañas que estén allá en el fondo y que dé esa sensación de profundidad como solemos hacer o como suelen ser las fotografías. Tenemos el fondo generalmente desenfocado cuando algo está en foco adelante nuestro. Yo los invito a que, insisto, como dije en el otro ejercicio, practiquen esto, usen la goma de borrar, dibujen con la goma de borrar. Pueden hacer un fondo completamente gris y empezar a sacar el paisaje con la goma. Ahora en el próximo video voy a enseñarles a dibujar también con luz un par de rostros. Y listo, ya está. Ya tenemos nuestro dibujo. ¿Podemos pasar al siguiente? Ahora sí, vamos a pasar a este otro paisaje que tiene la particularidad, como lo vieron en la miniatura. Es nocturno. O sea, ¿cómo hacer un paisaje de noche? Vamos a hacer un bosque. Esa era la miniatura. Esa era mi intención. Hacer un bosque, pero que se vea oscuro. Que se vea de noche. Que esté como en una penumbra. Que apenas se vean esos pinos ahí de fondo. Para eso empiezo a rayar. Como están viendo ahora, rayo la hoja de arriba hacia abajo y dejo un espacio en blanco. Ese espacio en blanco va a ser la luz. Y la voy a esfumar. A todo ese carbón lo voy a esfumar todo. Porque después le quiero pasar otra capa más para que quede más oscuro. Y con este pincel quiero hacer los pastos. Ya lo estoy resolviendo. Ya casi sin dibujarlo con el lápiz. Tal vez después le agregue algunos detallecitos. Pero miren como arrastro. A la inversa lo hacía en horizontal. Ahora lo hago en vertical. Me va a darle esa sensación de que hay como alguna hierba crecida. Algo medio extraño está sucediendo ahí. Ahora, bueno, se los acelero porque esto es más de lo mismo. Es pasarle otra capa más. Otra capa más de carbón. Y ven como empieza a tomar oscuridad. Si no tienen carbón, usen un lápiz 8B. Un lápiz bien oscuro. O un lápiz de la caja de colores. Y le van a tener que dar más capas. Porque el de la caja de los lápiz de colores generalmente es muy pastoso. Entonces probablemente les cueste más esfumarlo. Así que lo van a tener que hacer a mano sin esfumar tanto. Y si no, un lápiz 8B también puede ser. Miren esto. Con la goma moldeable. Si no tienen goma moldeable usen la goma común. Voy a empezar a hacer como un pinito. El primero. Miren, ahí lo borré. Empieza a aparecer. Pero si yo empiezo a apretar la goma, por ejemplo, al lado. Estoy usando ahora la goma convencional. No estoy usando la moldeable. Por si no la tienen, les muestro que esta sirve igual. Un pedacito de goma. Sin apretar tanto. O sea, haciendo la menor cantidad de presión posible. Podemos lograr que se vean algunos pero que apenas estén asomando. Algunos de esos pinitos que estén como ahí en el fondo de la oscuridad queriendo aparecer. Pero nada más. Y los que están más adelante los hacemos más blancos. No significa que esto esté nevado. Significa que algo de luz les está cayendo de frente. Como si yo estuviese alumbrando estos pinos con una linterna. Pero no tiene tanta potencia para alumbrar a los del fondo. Entonces parece que están ahí apareciendo y apenas se ven algunos. Para crear ese efecto. Usen la goma de borrar. Usenla muy suavecito en el fondo. Y apretenla más en los pinos que van a estar adelante. Con eso le van a dar mucha profundidad al dibujo. Luego, ¿qué podemos hacer? Yo quiero que haya más oscuridad. Empiezo a pintar por dentro. Empiezo a pintar entre medio de esos pinos. Por debajo. A los costados. Entre uno y otro. Y miren cómo de a poco le voy sacando. Esta luz. Que se vean más iluminados. Porque si yo oscurezco más. Esto que está ya borrado. Va a tener mucho más contraste. Estos dibujos lo pueden hacer con lo que quieran. Hagan un cielo negro. Así como hice yo. Y en vez de pinos. Pueden hacer incluso siluetas de personas. Que sería medio tétrico. Pero queda muy bueno. O pueden hacer alguna forma geométrica. Si no se animan a hacer un pinito. Empezar por algo. Y miren con el pincel. Como esto tiene mucho polvillo. Se puede fumar en la parte de la luz. Donde va a haber pasto. Se puede fumar un poquito. Incluso ponerle un poquito de ese polvo encima de los pinos. Y queda muy bueno. Si ustedes le quieren agregar una luna. Agreguenle una luna. Pero recuerden que la luna proyecta luz. Así que hay que ver hacia dónde está proyectando eso. ¿Ven que ustedes pueden jugar con esto? O sea, si ustedes lo crean. Ustedes lo inventan. Pueden jugar con esto. Yo seguramente esto lo vi en algún lado. En alguna foto. En algún paisaje. Esto de la noche. Y que vayan saliendo así los árboles. Pero ahora lo estoy haciendo a mi manera. Estoy tratando de recordar algo que habré visto. Y lo estoy llevando acá. Lo estoy volcando en mi dibujo. Si no quieren mandarse directamente a gastar una hoja. Una muy buena hoja. En estos trabajos. Empiecen a practicar con hojas baratas. Con hojas de fotocopia. Y acá tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Si afilan el lápiz con un cúter. Yo lo afilé con un cúter. Porque estos lápices de carbón. Si luego le saco filo con un sacapuntas. Lo que pasa es que se rompe la punta. Y acá al finalizar. Quiero crear como algo más suave. Y entonces con este pincel. Con el que generalmente limpio. Acá arrastro y lo uso para crear como un efecto ahí. Medio borroso de neblina. Y ahora estoy usando mi lápiz goma. Es una goma de borrar. No es un lápiz blanco. Me sirve para hacer algunos detalles. Algunos detallecitos de luz. Si no lo tienen. Corten un pedacito de goma y listo. Y miren este que sencillo que es. Son solo esos pinos ahí en el medio. La oscuridad. La luz. Tenemos todo el contraste. Entre medio de la luz y la oscuridad. Están los pinos. Entonces ahí podemos trabajar con la luz. Con la sombra. Ser más sutiles. Yo acá no le quiero llenar de pasto. Quiero que los protagonistas sean los pinos. Entonces no le voy a hacer hierbas por todos lados. Tal vez algunos detalles ahí como que puedo ver más profundidad en ese sector del terreno. Pero nada más. No quiero sobrecargarlo de cosas. Quiero que esto sea un ensayo. Para eso estamos haciendo estos ejercicios. Háganlo desde ese punto. Son prácticas. Después si lo quieren llevar a trabajos más grandes. En una hoja más cara. Por decirlo de alguna forma. Bienvenido Seba. Pero practiquen en otras hojas. Hojas que no les sirvan. Viste que se puede improvisar. Uno puede agarrar un lápiz y empezar a dibujar. No hace falta que todo sea increíblemente bello. Increíblemente prolijo. No. No es necesario todas esas cosas. Simplemente es agarrar un lápiz y arrancar. Perderle el miedo. De eso se trata. ¿Qué te pareció esta clase del día de hoy? ¿Te sirvió? ¿Crees que te va a servir? ¿Qué te gustaría ver? ¿Te gustaría aprender algunas otras cosas? ¿Otras técnicas? Me lo dejas acá en los comentarios. ¿Querés subir un dibujo y que yo lo comparta en mis historias de Instagram? Etiquetame en tu dibujo y yo lo comparto también. Así que de esto se trata. Compartir. Vamos a compartir. Espero que hayas aprendido algo. Y una vez más te digo que si compartís, si comentás, si das like. A mí me estás ayudando una bocha. Dejame ahí un comentario. Un puntito. Haceme las pum. Y ya. Con eso es un montón. Muchísimas gracias una vez más por haber estado acá. Nos vemos. ¿Cómo y dónde? En el próximo video. Bye. Chau.